¿Es una especulación la retirada de la tarjeta sanitaria que ya ha producido muertes en este país? ¿Es una especulación las distintas revisiones de la renta mínima de inserción por la Comunidad de Madrid acusando de defraudadores a los perceptores? ¿Es una especulación las distintas medidas que ha tomado el Gobierno de España con relación a la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local? ¿Son especulaciones las conclusiones provisionales de las mesas de trabajo del foro que son demoledoras con el equipo de Gobierno? ¿Es una especulación la campaña Salvemos la Hospitalidad, apoyada por SEAR, por Médicos del Mundo, por Cáritas Diosesanas? ¿Eso es una especulación, señora Navarro? ¿Nos lo estamos inventando los representantes de la oposición o no quiere ver usted la realidad? No la quiere ver. Cada vez que traemos una iniciativa a este Pleno, el muro de la insensibilidad social que es el Gobierno Municipal. Hablando de gasto, cuando lo que tendrían que hablar es de inversión, porque la realidad inmigrante en nuestro país lo que ha traído es inversión social y riqueza social. Y le recuerdo que un antes y un después, el Partido Popular va a ser el primer partido en este país que va a criminalizar la solidaridad, no va a perseguir a quienes explotan o maltratan a los seres humanos, sino a aquellos que se solidarizan con ellos. Y eso es algo que hay que denunciar. No estamos desacreditando las políticas públicas, las estamos defendiendo. Las políticas de integración. Y estamos denunciando la situación que estamos viviendo en este país. Y por eso pedimos que voten en conciencia. Porque negar esta proposición es negar la realidad. Y negar la realidad, señora Navarro, los incapacita para gobernar. Eso es lo que tienen que hacer y apostar por esta iniciativa.